Hello, bienvenidos a mi canal, tu canal Mi canal Lo estamos logrando Vente, guarda Corle, corre, corre, corre Pues bueno, ahorita acaba de venir El señor a checar El aire acondicionado, porque no sé si se acuerdan Que les dije que andábamos muy enfermos Seguimos Yo como con alergias, o sea, nada más Ando tosiendo y cosas así Y no sé si se acuerdan que ya les había platicado En un video que alguien me había dicho Que checara los ductos del aire acondicionado Porque a lo mejor estaban sucios Y tu amiga La Intensa Compró en Amazon Un test para saber si El aire acondicionado tiene Mo, el mo es como que Hongo, y que creen Decía ahí que lo teníamos que poner Una hora y después guardarlo en un lugar oscuro Lo guardé en un closet Aquí está, esto es lo que Salió, entonces definitivamente Disculpen si les da asco Definitivamente tiene hongo mi aire acondicionado Y ahorita el señor vino a revisar Vénganse para acá Mande El señor vino a revisar ahorita El aire acondicionado Las ventilas y todo eso Y ya revisando dijo que sí Que está separado de no sé qué Entonces que entra aire caliente Y después aire frío Y que se hace agua Entonces eso causa hongo Y que no sé qué tanto Total al ratito va a venir A ponerle doble filtro A cambiar todas las ventilas De la casa Y lo bueno que hay Solución oigan Ya espero con eso Quitarme las alergias No sé si me han notado En estos videos que Han dado como que me escucho Mormada Y aparte ya ven que los niños Anduvieron enfermos 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 Aparte de los virus Yo sé que hay un friego De virus ahorita Pero O sea casi un mes Completo Enfermos los niños De hecho vean aquí está Por si ustedes lo quieren comprar Así lo compré en Amazon Nomás le ponen así Easy DIY Mold Mold test kit Ahí está Y vean Se supone que así Pues sale como En la foto Que básicamente así Nos está saliendo a nosotros Y ahí dice que Una de las consecuencias De tener mold Es que te causa alergias Te causa problemas respiratorios O sea Muchas cosas Así es que Revisen su casa Si andan enfermos Y ya tienen tiempo enfermos Pues que lo revisen ¿Dónde? ¿A dónde? Ah Mateo no te quiere dar teto Es que Mateo anda tomando licuado Y no le quiere dar a Lesa No mi amor Es que a ti se te tira ¿Te echó un vasito chiquito a ti? ¿Sí? Ok Ayer la ve robada de los niños Y le tocó ponerse de su hermano Ya no Ahí voy Ahí voy Ahora sí Ya anda Ya también con su vasito Hagan cheers Cheers Pateto mi amor No Es que ella es una bebé mi amor Ella por eso tiene tapita Papita Tapita ¿Tapita también quieres? ¿Tapa? Ok Él también quería su Papita Su tapita Ahí andan los dos Moví el sillón Porque el señor se subió aquí en la escalera Para quitar la ventila esa Y va a cambiar todas esas a nuevas Mateo anda tomando licuado de plátano O Bueno es leche licuada con plátano Yo le llamo platanada Pero licuado con plátano Y a Lesa también A Lesa está diciendo adiós Coco anda afuera ahorita Porque como vino el señor Se aloca Esta mujer se aloca Pero ahorita andamos aquí en Target Venimos con Mateo Estoy buscando las cositas Que me voy a estar llevando Para el viaje Porque ya saben que Nos vamos el lunes Y Mándeme amor Wow ¿Qué es eso? Wow ¿Qué color es? Un verde Muy bien verde ¿Qué estás comiendo? Neña Negra Chocolate Diles chocolate Diles chocolate Cococate 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 Este Pero bueno Ahorita voy a escoger las cositas De que por ejemplo Vean me encantan Son cosas minis Por ejemplo pues mi shampoo De que el acondicionador Ya Adán tiene su shampoo Obviamente agarramos los a Starbucks Pero ya ni les grabé esto ¿Verdad? Mira aquí están en chiquitos amor Estos si no me los tiran Porque son minis sizes de travel Bueno chicas Ya este Ya es otro día Ahorita andamos aquí en la Walmart Andamos con Alesa Mateo se quedó con su abuelita Lo fuimos a dejar Y Adán anda agarrando Sus trajes Bueno si ya tiene sus trajes de baño Pero anda agarrando camisetas Para los trajes de baño Nomás agarró un short de traje de baño Tata Mi amor se quedó con Tita Tata Y pues bueno Agarró unas camisas Dos de manga larga Para los parques Para no quemarnos Y pues bueno Las otras de manga corta Para la playa Ahí va Le está bailando Bueno el papá la va moviendo Y ella va bailando Hijo de su máquina Oigan No manchen Me dio chorritis De esas veces que Voy mami Vente Venga Venga Vente ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Oriría Teto ¿Qué es eso? Bueno total Me tomé el café De Starbucks Oigan me dio Primero Adán Dice Dice Ay me dio un retortijón Dice voy al baño Y se fue al baño De Walmart en Friega Gracias Así comemos birra Y luego comemos café Birra y café Buena leche Buena la idea ¿Te la pongo? ¿Sí? Ay no Ay dulcita mía Sí Tanta leche Y total Ya nos estábamos subiendo A la camioneta El momento que les grabé Donde íbamos en la camioneta En el carrito con Alesa Le dije A la madre Me estoy Haciendo el baño Entonces le dije ¿Sabes qué? Vamos rápido a la casa Porque íbamos a ir por Mateo Mateo les digo que está con su abuelita Y este Íbamos en cambio Y le dije ¿Sabes qué? Está más cerquita de la casa Llega a la casa Ya no aguanto Ya pues ya Pasó lo que tenía que pasar 15 kilos menos Pero Ya compramos los trajes de baño De este hombre Es un cosquilludo Vean Nomás le hice así Y ya saltó Pero Sí chicas Ya estamos bien emocionados Porque ya nos vamos mañana Me salieron Unos granitos De hecho traigo como que unas banditas No sé si ya se las enseñé Estas que son como para los granitos Porque pues acabo de terminar de Andrés Entonces Me salieron Son como 3-4 granitos No traigo ahorita maquillaje Pero pues bueno Traigo las banditas estas Por si ven Algo como que extraño Hay que ir por Mateo Nada más que yo quería Ir a Target Porque Tenía ganas como que Un sombrero O algo así Playero Pero pues bueno Ya animado Ni pets Ni pets Ya compré pañales Y luego al ratito Tenemos que ir a comprar Mandado Para dejar aquí en la casa Comida Este Pero al ratito Mi mamá dijo Que iba a venir a la casa Para cuidar a los niños Para Adán y yo ¿Cómo se cae? Español Para Adán y yo Ir al mandado Para comprar toda la comida Pues para que tenga Mi mamá Para la semana Porque nos vamos De lunes a viernes ¡Woohoo! Ya sé que los voy a dejar mucho Y no quiero pensar tanto Porque ya sé Obviamente voy a extrañar A mis huercos Pero pues está bien De vez en cuando Darse una escapadita Si puedes Este Yo sé que hay mamás Que dicen que ellas No pueden dejar a sus hijos Y está bien Se respeta Yo siento que no los puedo dejar De hecho yo le dije Vamos a llevárnoslos Pero ya saben Que siempre nos convencen Este Me dijo No vamos nosotros Este disfrutamos Y ya en marzo En el febrero de marzo Este Vamos con los niños De viaje Entonces pues bueno Dije ok Está bien Este Aparte que pues como Yo no sé nadar bien Oigan Para traer los niños allá Y luego ellos no saben nadar Yo no sé nadar No cállense No No, no, no No, no, no Pero Ahorita estoy con la ansiedad Del avión Mañana nos vamos a las 5 Y ustedes me van a estar Acompañando en este vlog Yo ya hice mi maleta ayer Chicas Ya hablé mucho Pero bueno Sorry Yo ya hice mi maleta ayer Y de hecho ya Hasta lavé mi bolso Porque se acuerdan Ya tenía tiempo No usaba este Porque estaba bien cochina Pero ya la lavé A mano Y dije chingueso Me puse a lavarla Adán acá tiene su maleta Pero no tiene nada dentro Porque no ha hecho su maleta Este hombre La hago yo en media hora Toda la mera Sí, yo un día No, cuál la terminé ayer ¿Qué te pasa? Es que yo soy De que me llevo el outfit De que el sombrerito El bra El traje O sea Los zapatos Y todo así O sea Entienden Con el outfit Y él es como ¿Qué? Me pongo este con este El mismo día El otro No pasa nada Lo tiendo ahí Que se seque Y listo ¿Qué mi amor? Este Pero bueno Ahorita ya vamos por Mateo Y ahorita le voy a decir A mi mamá A ver a qué horas viene Para Que me cuide los niños Ir al mandado Para ya hacer eso Diles hola Está triste mi niño Vale Está triste Mateo Porque Tita se quedó en su casa Está triste Dice Vengo tita O sea que venga Mande Mande Oh sí ¿Quieres que te grabe también tú? Ok Se enojó Porque no la grabe Pero bueno Ahora ya otra vez Vamos por la casa Nada más venimos a recoger a Mateo Vamos para la casa Para Este Adán va a imprimir unas órdenes Esperará que llegue mi mamá Para Poder dejar a los niños Para ir a comprar el mandado Porque luego Como le hacemos Con los dos En el mismo carrito No van a caer las cosas Y pues sí Chicas Acá había más basura Aquí había más basura Ni se Hora La Deja ahí papi Ah, está en tu cuello. ¿Aborla? No te subas. No te subas, ten tu pistola. Bájate de ahí. Bájate. Está en tu pistola. Agarra tu transforme. ¿Qué va a favor? ¿Qué va a favor? ¿Qué va a favor? ¿Qué va a favor? Hola. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Oigan, bueno, ya ayer no grabé porque pues ya nada más hicimos las maletas y nos dormimos pero ahorita ya estamos en el aeropuerto ya traemos nuestras maletas y ahorita vamos a pasar allá pues para poner de qué los bolsas, las maletas y todo ese show. Nuestro vuelo sale ahorita a las 7.10 más o menos pero vamos, creo que vamos bien hasta ahorita lo bueno que desayunamos y hasta el momento vamos en buen tiempo pero vamos a hacer escala en Ciudad de México y de ahí ya vamos para Cancún a Cancún llegamos como a las 2 de la tarde más o menos pero pues ya ahorita que nos subamos al avión les grabo tantito porque ahorita tengo que guardar la cámara porque pasamos pues las cosas por las bandas esas para saber que no traemos nada que no debemos de tener ¡Vámonos! 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 Ok, ya estamos en el avión nada más por estar en el avión voy a usar cubrebocas pero esta vez agarramos Priority que es como VIP nosotros pensamos que era VIP pero dicen que es Priority o sea, estamos enfrente y hay más espacio vean, literalmente estamos en la mera entrada tenemos las maletas arriba y nada más aquí que tenemos bastante espacio para poner los pies bueno, bastante no, ¿verdad? pero hay buen espacio estamos ya esperando para salir nada más que yo juraba que este avión acaba de llegar o sea, acaba de llegar y ya se va otra vez le digo a don que si no nos podían dar uno más fresquecito que no estuviera caliente pero dice que no pero vámonos a nuestra siguiente travesía y que ustedes nos van a estar acompañando ya nos va ya va caminando el avión no va volando todavía pero va caminando vamos en la primer fila aquí estamos muy cómodos ahí está la puerta y acá está otra puerta ya llegamos creo que aquí está caliente se siente fresco, creo no, pero me hicieron 15 de dos ¿sí? no sé pero bueno, creo que aquí hace calor no sé si se puede ver el olor pero en Cancún está 86 está chido vamos para la B, ¿no? ¿B? vamos para la B vamos a ver esperamos no haya mucha fila sí ¿y para qué? bueno, pues aquí vamos en las caminadoras caminando en las caminadoras caminando en las caminadoras es súper padre porque te ayuda como que a presionar del paso sí está chido vamos vamos a buscar una salada rumbo a la B creo que está hasta el final ahorita vamos a ver ¿dónde estamos? en el vicio a Starbucks en el aeropuerto yo quiero el mío el pink drink con panela de coco con nacha pero no sabemos pedirlo a ver que ahorita si se le complica si se le complica mucho pues obviamente ya le pedimos lo más fácil de comer tenemos que esperar a que nos digan tenemos que esperar a que nos digan en el gate bueno, la garita la sala para ir a bordar la garita y te den check point gate ¿cuánto fue? 430 pesos ¿430 pesos? no, 25 pesos bueno, pedió pedió pidió a Adán su ¿qué es? ¿macha? ¿no qué? white mocha white mocha chocolate white mocha pedimos unos croissants y pues bueno el día de Adán ya lo entregaron no más falta que entreguen el mío ya nos dieron la sala en la 17 ya nos dieron en la 17 esto está aquí luego va a salir a la izquierda lo ven nomás que andamos cargando las maletas porque hay muchas escaleras pero está enorme obviamente el aeropuerto de Ciudad de México valentina ¿la bonita? valentina a ver la salida y el azúcar wow esta de él me sorprendió ¿cómo lo pediste? ¿pa' que lo pide? mocha blanca o chocolate está bien bueno este sí tiene azúcar Mariana gracias gracias que llevamos del DF a Cancún abordando aquí vamos me gusta esta cosa del Ruyo de TV está chida le pasa el logo el marco sí hola ya abordamos ahorita están vendiendo las cosas que buscamos yo tomar aquí vas a ir a la mesa esta es la mía porque ella agarró una coca con hielito adan se trajo su Starbucks yo ya me lo comí hace ratito y adan apenas se lo va a comer lo comí calientito pero está bien bueno ¿verdad? no sé por qué allá no lo venden bueno en Texas no lo tienen no sé qué no qué coca as eso qué eso yo lo yo como yo 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 Hay un monte de turbulencia Y pues ya llegamos A El aeropuerto de Cancún Pero aquí estamos esperando Porque resulta y recalca que Uber quiere entrar aquí A Cancún Pero los taxistas están enojados Entonces están haciendo protesta Hasta que hay protesta Y no dejan entrar y salir de la zona hotelera Hasta que llegó la ley Están llevando pataones Sáquese la chinga ¿Qué fue? Literal Están, o sea, tratando de sacar A los taxistas de la zona hotelera Para los que puedan entrar al turismo Realmente Nosotros como turistas Y entonces nos dijeron Que aquí vamos a esperarnos Hasta que se les Hinchara Para quitarse de ahí Pero bueno, se entiende Están defendiendo su trabajo ¿Verdad? Pero bueno, pues vamos a esperar aquí A ver hasta qué horas Nos podemos ir Estamos perdiendo tiempo De nuestro viaje Pero pues ya que Bueno, está pues toda la gente Ahí todos atorados Ya mucha gente ya se empezó a ir Como que Escuché un comentario Como que ya Ya habían desalojado Pero pues aquí seguimos esperando Mientras Matando el tiempo Por fin Ya estamos en la El camioncito En la troquita Después de casi una hora Después de casi una hora Estar esperando Literalmente fue una hora Comimos O sea, de que le dije Ya no aguanto el hambre Dije, ve y compra un pan O sea, ya andábamos Con cara de fundido Y qué mala banda eso Los taxistas O sea, sí, para todo Es el trabajo O sea, tal vez lo hacen Que se quieren meter Uber Pero pues Uber es trabajo Cada quien tiene sus oportunidades ¿No entiendes? Y pueden trabajar en Uber Que no hay necesidad De hacer eso Sí Este Pero bueno Como dicen El sol brilla para todos Todos podemos hacer lo mismo Pero pues todo depende Del servicio ¿No? Sí Por eso Uber pues Tienen buen servicio Buenos ratings Y la gente quiere Uber A todo el mundo le gusta Uber más Porque Uber No pueden Lo que voy a decir A lo mejor mamá Pero es cierto Los taxistas Abusan de los turistas Les cobran lo que quieren Uber cobran lo más Lo que es No pueden cobrar más Porque es un sistema Que tú pagas aquí No, y aparte No sé si viste Ahorita un taxista Me dijo Literal me dijo Taxi Así me hizo Y yo No O sea, le dije que no ¿No viste tú, verdad? No, ¿cuándo? Cuando íbamos saliendo No, no vi Y yo le dije no O sea, con mi cara de que no O sea No estúpido No me estés barriendo Este Pero o sea Es que hay muchos taxistas También que son groseros Con las mujeres O que piensan Que uno no se va a defender Bueno, yo en lo personal Yo soy como que ¿Qué me ves? O sea Si son groseros conmigo Los hombres Yo soy grosera Pero bueno, pues ya El caso es de que Estamos aquí Estamos en Cancún Y no vamos a Hacer malas vibras Ni nada Este Ahora sí Que se venga la pochongo Ahora sí Ya llegamos ahora vamos a hacer check-in vamos a pasar directamente por allá gracias para pues registrarnos agarrar nuestra agarrar nuestro puerto ojalá y no se tarden mucho para ya poder arreglarnos ir a hacer algunas cosas resulta que un amigo de adán también anda aquí llega hoy como las 9 y a lo mejor se arma y nos vamos al coco ya hicimos check-out y ahora les enseño bueno aparte del hotel aquí salimos y vean ahí tenemos la playa ya tenemos ya esquiza ya se ve que alguien anda en el jet ski ahí está la alberca hasta el tope aquí en las mañanas hacen yoga allá está un escenario en aquella parte y bueno ahí está el spa y la toscana es uno de los cuatro hoteles de los cuatro restaurantes perdón que tienen aquí y la vez pasada nuestra entrada a la habitación era por unos elevadores que están ahí adentro pero como esta esta vez agarramos una habitación suite este está acá en la parte de la alberca enfrente pero pues vamos a ver qué tal con la habitación y vamos a ver la diferencia porque la vez pasada literal estábamos como por ahí en esos en estas habitaciones pero ahora les digo que nos tocó por acá al lado de los restaurantes y está muy mejor porque pues tenemos todos cerquitas así se ve aquí en la noche hacen show ahí se ponen a bailar y todo este es uno de los restaurantes y pues bueno aquí está la alberca vean y el mar allá dijo que al lado del esport del sports bar sí ok king suite ok este pero pues que se venga no bueno dijo que aquí que aquí había los elevadores y que íbamos a subir en esos elevadores aquí y que voy a estar esto y que se le pasa a mí madre mía y todos ok pues es básicamente lo mismo de la vez pasada nada más que esto tiene una sala la vista estamos enfrente de literalmente de todo mira Qué perro Qué perra, mi amiga Perra, qué perra Y aquí estamos haciendo labardinos ¿Quiénes? Ay, no manches, qué nacos Hay que ser güeros Qué vista tenemos, eh Hermoso, hermoso Yo Esta es tu vista Y pues bueno, friends Pues ya es de noche Ya las llevé en mis historias En mi Instagram Si no me siguen en mi Instagram Vayan a seguirme Pero básicamente anduvieron conmigo En Instagram No hicimos mucho Nada más pudimos hacernos un masaje Un masaje en pareja que nos hicieron Después fui a Chedra Voy a comprar un protector solar A cenar Y listo Nos venimos al cuarto Estoy cambiada Estoy editándoles el video Que les voy a estar subiendo mañana Hoy es lunes Mañana martes les subo este video Entonces pues sí Básicamente Se los voy a subir luego, luego Pero gracias oigan por acompañarnos En este nuevo viaje En nuestra nueva travesión Ya nos vamos a dormir Porque mañana nos tenemos que levantar A las 6 de la mañana Para ir a uno de los parques Vamos a ir a Xelha Creo que se llama ¿Cómo se llama? Xelha Xelha Sí, Xelha Vamos mañana Entonces pues ya nos van a estar acompañando ustedes Pero ya nos vamos a dormir Porque les digo que a las 6 nos tenemos que levantar Bueno a las 5 Para estar a las 6 en el lobby Para que nos lleven Porque es también una hora y pico De camino Pero bueno Bueno, bueno, bueno Nos vemos el día de mañana Gracias Nos vemos en el siguiente video Chao Chao